...para Mar del Plata, pero con muy buena predisposición, y yo diría que absolutamente en marcha, así que prácticamente todo listo. ¿Participarán los partidarios en la reunión? Esta es una reunión del justicialismo, así que entendemos que van a estar todos los justicialistas, así que eventualmente será preparatoria una reunión con nuestro partidario. ¿El primer justicialista Menem va a estar? Va a depender de las obligaciones que tenga el presidente, realmente sería un orgullo y un honor para quienes vamos a estar en Mar del Plata, que estuviera en definitiva el presidente de la Nación, que es el hombre que representa el justicialismo frente a todos los argentinos. Va a depender de sus propias actividades. ¿Hay tres documentos dando vuelta con respecto a este programa? Tres documentos, que se está hablando de tres documentos que se presentarán en Mar del Plata, uno dentro de la esfera oficial, otro de legisladores y otro del llamado grupo Aspen. ¿Qué se sabe con respecto a eso? Yo diría que se está tratando de, en definitiva, coordinar todas las inquietudes. Usted imagínese que dentro de un movimiento como el justicialismo hay inquietudes de distintos sectores, pero creo que se va a llegar en definitiva a un documento único una vez que se termine la reunión de Mar del Plata.